El apóstol Juan tenía un propósito cuando escribió el Evangelio de Juan, y este era que creyéramos en Jesús, y que al creer en Él pudiésemos salvarnos. Él nos habla de ese propósito en Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan usó una palabra muy singular para referirse a los milagros, y ésta es la palabra señal. Una señal era un milagro, pero era más que un milagro. Una señal era un milagro con mensaje. Enseñaba algo al realizarse. Campbell Morgan concluyó que cada parábola que Jesús enseñó era un milagro de instrucción, y que cada milagro que Jesús realizó era una parábola de instrucción. No es que los milagros no sucedieron, porque literalmente sucedieron, mas lo que usted necesita es mirar más allá de los milagros para encontrar el mensaje y el significado en la señal. Y esto es lo que hemos estado haciendo, porque Dios nos da estas señales, siete milagros o señales, y luego dice, ¿lo ven? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer en Él tendrán vida. Cuando era niño, mi familia solía ir al campo en las vacaciones, y nosotros siempre buscábamos los letreros de la crema de afectar Burma. La compañía de la mencionada crema promocionaba su producto con una serie de letreros en pequeños poemas progresivos, y éstos eran colocados en series de cuatro o cinco letreros, separados como cincuenta metros el uno del otro. El primer letrero decía algo como, un melocotón se mira bien. El próximo decía, con una gran cantidad de bellos. En el siguiente letrero se leía, pero el hombre no es un melocotón. El próximo aseguraba, y nunca lo será. Y el último decía, crema de afeitar Burma. Y usted los leía uno por uno y al final le daban la conclusión. Los publicistas de Burma tal vez pensaron que eran únicos con su método, pero Dios lo había estado utilizando desde hace mucho tiempo. Siete señales. Y al final no dice, crema de afeitar Burma, sino que dice, Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y al creer en su nombre tendrán vida eterna. Ya hemos hablado de algunas de estas señales o milagros. Por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Esta es la primera señal. Cuando se había acabado el vino en una boda, la gente estaba desilusionada. Jesús convirtió el agua en vino. Lo que nos muestra que Jesús es la respuesta de Dios a las desilusiones del hombre. Luego, un aristócrata que tenía a su hijo agonizando vino a Jesús y le rogó que lo sanara. Mas Jesús lo reprendió, diciéndole, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El problema de este hombre era su duda, su falta de fe. Y Jesús simplemente le dio su palabra, y la Biblia dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue, y su hijo se sanó. Jesús no es sólo la respuesta de Dios a las desilusiones del hombre, sino también la respuesta de Dios a la duda del hombre. Después leemos que un hombre paralítico que esperaba poder entrar al estanque de Betesda, porque cuando el agua se movía, el primero que entraba a ésta se sanaba milagrosamente. Jesús se acercó a este hombre totalmente paralizado y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre, por supuesto, respondió que sí, y el Señor lo sanó radical y dramáticamente. ¿Cuál es el mensaje en este milagro? Que Jesús es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. Somos, como ese hombre, pecadores, completamente inválidos, hasta que Dios nos toca con su poder. El otro milagro fue cuando Jesús alimentó a una multitud de más de cinco mil hombres, más las mujeres y los niños, con el almuercito de un muchacho. ¿Qué significa? Bien, la multitud tenía hambre. Jesús es la respuesta de Dios al deseo del hombre. Él les enseñó, yo soy el pan de vida. Ahora les invito a buscar el capítulo 9 de Juan, versículo 1. Vamos a ver que Jesús es la respuesta de Dios a la ceguera del hombre, al estudiar cuando Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, «No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». La primera verdad que deseo que aprenda es que la ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. La ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. El versículo 1 nos dice que había un hombre ciego. Este hombre que estaba ciego físicamente es la ilustración de la persona sin el Señor Jesucristo. Juan comienza su evangelio en el capítulo 1, versículo 4, diciendo, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Bien, ¿qué sucedió cuando el hombre pecó? Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Adán llegó a ser menos Dios en su espíritu. Adán era perfecto cuando Dios lo creó, y Dios vivía en Adán, porque el cuerpo de Adán era un templo en el cual Dios podía vivir. Mas Dios le dijo, «Adán, el día que peques contra mí, tú ciertamente morirás». Y cuando Adán pecó contra Dios, él murió. ¿Pero cómo murió Adán? Él no murió físicamente, porque físicamente vivió cientos de años. Él murió espiritualmente. Lo que sucedió fue que la vida salió de Adán, la vida espiritual. Recuerde Juan 1, versículo 4, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Piénselo. Cuando el Señor salió, la vida salió. Y cuando la vida salió, la luz salió. Recuérdelo. Cuando el Señor salió, la vida salió. Y cuando la vida salió, la luz salió. Verá, en el Señor estaba la vida, y la vida. Y la vida es la luz. Todo ser humano, es decir, todo hijo de Adán, tiene la naturaleza de Adán. Y él está sin Dios, sin el Señor, sin la vida y sin la luz. Por lo tanto, este hombre que nació ciego es sólo una ilustración de todo hombre, mujer, joven y niño, sin el Señor Jesucristo. Por ello, cuando el Señor salió de Adán, ¿cómo quedó él? Quedó corrupto. Cuando la vida salió, ¿cómo quedó él? Quedó muerto. Y cuando la luz salió, ¿cómo quedó él? Quedó en tinieblas. Adán quedó corrupto, muerto y ciego, porque ya no tenía al Señor en él. ¿Lo comprende, mi amigo? Esto es el significado de estar perdido. Para estar perdido, usted no tiene que ser un violador, un asesino, un ladrón de bancos, un terrorista, un blasfemo. Simplemente es el estar sin Dios. Somos hijos de Adán, y en Adán todos morimos. Jesús le recalca a todo hombre, a toda mujer, tú estás ciego, tú estás ciega. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Leamos Juan 3, versículo 3. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La persona sin Cristo puede ver lo material y lo físico, mas no puede comprender lo espiritual. ¿Qué dice Efesios 4, versículo 18, de cada hombre, mujer, muchacho y niño sin Cristo? Teniendo el entendimiento entenebrecido, no los ojos, sino el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Mi amigo, existe más de un tipo de ceguera. Existe la ceguera de los ojos y la ceguera del corazón. Este hombre estaba ciego. Segundo, quiero que vea que no sólo era ciego, sino que nos especifique el versículo que era ciego de nacimiento. Después los discípulos hicieron una pregunta tonta. ¿Quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Bien, quizás sus padres pudieron haber pecado y como consecuencia él nació ciego. A veces sucede. En ocasiones los bebecitos nacen ciegos debido a las enfermedades venéreas, y por supuesto algunos bebés nacen ciegos, pero no por el pecado de los padres. Ellos preguntaron, ¿quién pecó? Francamente era una pregunta bastante tonta. Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas, ¿cómo llega él a ser una ilustración de todo hombre, mujer, joven y niño sin Cristo? Número uno, era ciego, y número dos, ciego de nacimiento. ¿Sabía usted que todos nacemos ciegos? Espiritualmente, todos nacemos ciegos. La Biblia dice en el Salmo 51, versículo 5, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto no significa que fue concebido fuera del matrimonio. Cuando dice, en pecado me concibió mi madre, significa que soy un pecador desde la concepción. Yo nací y fui concebido con una naturaleza pecadora. Incluso su preciosa nietecita, créalo o no, tiene una naturaleza pecadora. Ella necesitará, cuando llegue a la edad de responsabilidad, recibir a Cristo. Efesios 2, versículo 3, habla de cuando aún no habíamos recibido la vida eterna. Escúchelo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este hombre no sólo era ciego y ciego de nacimiento. Leamos el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es éste el que se sentaba y mendigaba? Él era ciego, ciego de nacimiento, y era un mendigo. Nuevamente, él representa a todo hombre, mujer, joven y niño sin el Señor Jesucristo. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que fuera un rey. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén. Les dio dominio, o sea, gobierno. Adán y Eva eran rey y reina del planeta Tierra. La humanidad debía poseer dominio, mas el hombre que fue creado para ser rey, un rey espiritual, es ahora un mendigo y un mendigo ciego. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice, Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escuchó eso, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué ilustración de la humanidad sin el Señor Jesucristo! Por ello, permítame poner la primera verdad en su corazón y en el mío, al estudiar Juan capítulo 9, que la ceguera espiritual hace mendigos de todos nosotros. La segunda verdad que deseo que usted aprenda es muy, muy importante, y es que el ciego necesita más que luz para poder ver. Continuemos, por favor, con el versículo 2. Y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. De paso, este es el significado del milagro, que Jesús es la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, el que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Aquí estaba un hombre ciego, y Jesús, la luz del mundo, estaba en su presencia, pero él no podía verlo. Jesús estaba a plena luz del día, mas él no podía verlo. El ciego necesitaba algo más que la luz para poder ver. Un hombre ciego no puede ver la luz, pero sería un tonto si niega la existencia de la luz, simplemente porque él no la puede ver. Mas este pasaje nos enseña que él necesitaba más que la luz, él necesitaba la vista. Ahora escúcheme muy cuidadosamente, porque algunos de ustedes tienen seres amados que no han recibido a Cristo. Algunos de ustedes quieren ser ganadores de almas. Hay una gran verdad aquí. No puede haber vista sin la luz, pero puede haber luz sin la vista. He visitado las cavernas Carlsbad. Algunos de ustedes quizás han descendido a una cueva profunda. Bien, cuando estábamos adentro de esa caverna, apagaron las luces, y era tan la oscuridad que usted podía casi cortarla. Sin importar si tenía visión 20-20, usted no podía ver nada porque no puede haber vista sin la luz. Espero que esté de acuerdo. No hay vista sin la luz, mas puede haber luz sin la vista. Es decir, un hombre puede estar a la luz del mediodía y aún estar ciego. ¿Cuál es la verdad que deseo enseñar? Que necesitamos comprender que los hombres necesitan más que luz para salvarse. No podemos salvarnos sin la luz, mas también necesitamos la vista. Anote esta Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo dijo, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no puede apagar la luz. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él ciega el corazón. Él ciega la mente. La Biblia dice, El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por lo tanto, se requiere más que de predicación. Cuando era un joven predicador, solía pensar que lo que uno tenía que hacer para que la gente recibiera a Cristo era sólo decirles cómo hacerlo. Sólo encienda la luz. Pero no importa cuánta luz haya, si la persona está ciega, no puede ver la luz. ¿Me entiende? Se requiere más que luz. Se necesita la vista. Una persona ciega no puede ver la luz, por más fuerte o pura que la luz sea. Se requiere más que la predicación para que la gente reciba el regalo de la vida eterna. Es por ello que frecuentemente les digo, Yo puedo predicar la verdad, pero únicamente el Espíritu Santo puede impartir la verdad. Es la razón por la cual debemos ser creyentes de oración. Es el por qué usted debe ser un ganador de almas lleno del Espíritu. Esta es la razón por la cual debemos tener la unción, porque dependemos de Dios para que Él dé vista a los ciegos. Para que así ellos puedan ver el Evangelio de Jesucristo, se requiere más que luz. Se necesita la vista. Esta es una verdad profundamente espiritual y que tiene repercusiones eternas, que estaré analizando en nuestro próximo programa. Ahora, permítame terminar con lo siguiente. Es posible que usted, desde el punto de vista físico, tenga una visión 20-20, o sea, que todo lo puede ver claramente, lo que está cerca, lo que está lejos, distingue muy bien los colores primarios y secundarios, puede leer sin anteojos ni lentes de contacto, y puede leer letras muy pequeñas. Pero, ¿qué de su vista espiritual? ¿Padece de miopía o glaucoma o cataratas o degeneración macular, etcétera, etcétera? Entonces Jesús le está preguntando, ¿quieres que te cure? Amiga, amigo, póngase en las manos del Salvador, crea en Él, invítele a entrar en su vida, pídale perdón por sus pecados, y Él le perdonará instantáneamente, le dará visión espiritual completamente y le salvará eternamente. Con sus propias palabras ore a Dios, pidiéndole su gracia y su misericordia, y agradezcale al Señor Jesucristo, quien, por el mucho amor con que le ama, sufrió en Getsemaní, y derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, pagando así la deuda de sus pecados. Él dio su vida para que usted tenga vida, vida sobreabundante y eterna. Si en la intimidad de su alma y en forma seria y convencida usted hace la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor, en forma personal, recuerde que hay gran alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Amigo, necesitamos comprender que nadie puede ser ganado para el reino del cielo con argumentos. Nadie puede ser educado para que entre al reino de los cielos, no estoy en contra de dejar que brille la luz. Debe brillar. Usted debe compartir, pero recuerde, hay otra dimensión. Este era un hombre ciego, y allí estaba cara a cara a la luz del mundo, pero no la podía ver porque estaba ciego. Note lo que el Señor Jesús hizo en Juan nueve, versículos del cinco al siete. Jesús les dijo, «Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, «Ve a lavarte en el tanque de Siloé, que traducido y es enviado, fue entonces y se lavó, y regresó viendo». ¿Qué significa esto? ¿Qué representa el lodo? Representa para mí lo mismo que las seis tinajas. ¿Se acuerda? El lodo habla de la humanidad. ¿Por qué creó Dios al hombre? Dios formó al hombre en el polvo de la tierra. Habla de nuestra humanidad, debilidad, fracaso, su incapacidad. El poner lodo en sus ojos representa aquello que bloquea la luz. Eso era lo que andaba mal. Su humanidad, su naturaleza, ocasionó que fuera ciego. Después nuestro Señor, pienso que con gozo en sus ojos, le mandó, «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que traducido es «enviado». ¿Qué significa en el estanque de Siloé? ¿Qué traducido es «enviado»? Mírelo, «enviado». ¿Por qué dijo nuestro Señor eso? Oré y le rogué al Señor que me ayudara a entenderlo. Entonces retrocedí y comencé a leer Juan ocho, donde Jesús habla de que Él es la luz del mundo. Por favor, leamos Juan ocho, verso doce. Otra vez Jesús les habló, diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Los judíos no aceptaban esto. Observe el versículo veintitrés, y les dijo, «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En otras palabras, yo pertenezco al cielo. Mi origen es el cielo». Aquí Jesús está hablando de su identificación con Dios el Padre. Mas leamos, por favor, el versículo veintiséis. «Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió...» Subraye esto, por favor. «El que me envió es verdadero». Yo lo tengo marcado esto en mi Biblia. «El continuemos con el verso veintinueve. Porque el que me envió conmigo está». Ahora vamos al capítulo nueve, versículo cuatro. «Jesús dijo antes de sanar a este hombre, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura». Ahora el versículo siete nuevamente, «De alabarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado». Entonces dije, «Señor, lo veo, lo entiendo. El Señor está diciendo, «Este estanque me representa a mí. Yo soy el enviado del cielo. Yo soy él. Yo soy la respuesta del cielo para la ceguera del hombre. Nuestra humanidad bloquea la luz. Esta suciedad, este polvo, este lodo. Mas yo he sido enviado de arriba. Yo soy la luz del cielo para las tinieblas del mundo. Yo soy el único que puede quitar estas tinieblas. Yo soy el Hijo de Dios enviado del cielo». La tercera verdad es que los ojos, una vez abiertos, pueden ver la luz. Mas éstos deben aprender a ver. Deben aprender a ver. Juan nueve, verso treinta y cinco. Oyó Jesús que le habían expulsado. Hallándole, le dijo, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?». Respondió él y dijo, «¿Quién es, Señor, para que cree en Él?». Le dijo Jesús, «Pues le has visto, y el que habla contigo Él es». Y él dijo, «Creo, Señor». Y le adoró. Los ojos abiertos deben aprender a ver. Después de que este hombre fue sanado, los fariseos empezaron a interrogarlo. Y puesto que él había permitido que Jesús lo sanara, lo iban a echar de la sinagoga. Estos religiosos comenzaron a hacerle toda clase de preguntas. ¿Quién te sanó? ¿Cuáles eran sus credenciales? ¿Quién le ordenó al ministerio? Bien, no lo dijeron así, pero eso es lo que querían dar a entender. Hoy preguntarían, ¿a cuál seminario asistió? ¿En qué iglesia le ordenaron para el ministerio? Etcétera, etcétera. Y él realmente los enfureció al mirarlos y responder, «No sé lo que me preguntan. No puedo contestar esas preguntas. Más les diré algo. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Eso es grandioso. Jesús buscó al hombre que había sanado. Él tenía sus ojos abiertos, pero aún no era salvo. El Señor le estaba capacitando para que creyera. El Señor le daba entendimiento. Él lo guía de una fe no salvadora a una fe salvadora. Él primero cree en Jesús antes de entregarse a Jesús. Veamos otra vez su testimonio. ¡Qué testimonio que tenía este hombre! Por favor, leamos el versículo 25. Entonces él respondió y dijo, «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Bien, este fue un buen testimonio. Pero si usted me preguntara, «Adrián, ¿sabe si Jesús fue pecador o no?» Y le respondo, «Bueno, realmente no sé si fue o no pecador». Ese no sería un buen testimonio. Pero sí fue un buen testimonio cuando él le dijo, porque este hombre no sabía nada más. Todo lo que él sabía era que era ciego de nacimiento, que era un mendigo, que Jesús puso lodo en sus ojos, que lo mandó a lavarse en el estanque enviado, y ahora él podía ver. Eso es todo lo que el hombre sabía. Él no sabía nada más acerca de Jesús. Les garantizo que él no era un teólogo. Ahora deseo que observe que sus ojos fueron abiertos, no sólo físicamente, sino que Jesús también los abrió espiritualmente. Él tenía una ignorancia honesta. Wim Rogers solía decir, «Un hombre no muestra tanto su ignorancia al no saber mucho». Demuestra su ignorancia al saber muchas cosas que no valen la pena saberlas. Este hombre sólo sabía lo que sabía. De paso, recuerde siempre que este es su testimonio. Nunca tenga miedo de dar su testimonio. Nunca tenga miedo de que alguien le vaya a preguntar algo que usted no sabe. Si alguien le pregunta algo que no sabe, cuando comparte a Jesús, le daré la respuesta perfecta. ¿Sabe cuál es? Sólo diga, «No lo sé». Esa es una gran respuesta. Cuando usted admite que no sabe lo que no sabe, entonces le creerán cuando comparta lo que sí sabe. Le creerán. Cuando les diga, «Miren, no lo sé». Pero yo era ciego y ahora puedo ver. Comparta lo que sabe. Y simplemente diga que no sabe cuándo no sabe. Y le creerán cuando usted comparta lo que sí sabe». Parece un trabalenguas, ¿verdad? Un creyente con un radiante testimonio vale más que una biblioteca llena de argumentos. Los fariseos querían discutir con este hombre, mas él les dijo, «Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Ellos no podían negarlo. Él tenía una ignorancia honesta. Pero ahora quiero que usted comprenda que el Espíritu Santo le guía la verdad. El Espíritu Santo no le da la verdad. ¿Me escuchó? Jesús dijo en Juan 16, 13, «El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Una vez que usted tiene la luz, debe aprender a ver. Deseo que note cómo este hombre pasó por un proceso. Después de haber sido sanado, en el versículo 10, le preguntaron, «¿Cómo te fueron abiertos los ojos?» Él respondió, «Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me lavé y recibí la vista». Es todo lo que él sabía acerca de Jesús. ¿Sabía que era un hombre? Los fariseos le preguntaron, «¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?» Pues yo no lo sé. Fue el hombre llamado Jesús. Paso número uno. Continuemos con el versículo 17, «Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos?» Y él dijo, «¿Qué es profeta?» Ahora él ha comenzado a pensarlo un poco más. Él afirmó, «Este hombre es más que un hombre, es un profeta». Adelantémonos al versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Note el proceso. Él está empezando a ver más y más. Primero Jesús era un hombre, ya sea pecador o no. Segundo menciona que es un profeta. Ahora afirma que es un hombre enviado de Dios. Aquí es un hombre enviado de Dios. Pero deseo que vea cómo su fe madura completamente. Leamos los versículos del 35 al 38. «Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, «¿Crees tú en el Hijo de Dios?» ¿Lo ve? Él aún no había creído. Respondió él y dijo, «¿Quién es, Señor, para que cree en él? Él cree que es un hombre, que es un profeta, que es un enviado de Dios, mas él aún no sabe que es el Hijo de Dios. Le dijo Jesús, «Pues le has visto». Sus ojos le fueron abiertos. Y es el que habla contigo, él es. Y él dijo, «Creo, Señor». Y le adoró. Lo ve. El hombre a quien le fue dada la vista ahora está aprendiendo a ver. Y esta es la forma en que la gente viene al Señor Jesucristo. Dios tiene que abrir sus ojos. El Espíritu Santo de Dios tiene que darles conocimiento, conocimiento espiritual, luego aprender a creer en el conocimiento, hasta abrir completamente los ojos de la fe. Permítame darle algunas Escrituras que enseñan esto. Lucas 8, versículo 18. Mirad, pues, cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Por ello, tenga mucho cuidado cuando va a la iglesia, cuando escucha un programa como este. Porque si usted desea la verdad, se le dará más verdad. Pero si usted no desea la verdad, aún la que parece tener se le quitará. Por favor, anote Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, «Mas el justo por la fe vivirá». ¿Cómo le habla Dios? ¿De fe en fe? Aquí tenemos a un hombre que dijo, «Bueno, él abrió mis ojos». Esto es un poquito de fe. Luego él pasa de esta fe a esta fe. Él afirma, él es un profeta. Y él pasa de esa fe a esta fe. Él es enviado de Dios. Y él pasa de esa fe a esta fe. Él es el Hijo de Dios, yo creo. Y por la fe lo recibió como su Señor y Salvador. Él pasa de fe en fe. A todo el que tiene se le dará. Después de que sus ojos sean abiertos, usted necesita poder entender. Proverbios capítulo 4, versículo 18. «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Primero aparece el amanecer gris, luego se asoma el sol en el horizonte, y usted lo puede ver. Pero sólo hay sombras y muy poco color. Entonces, el sol se levanta un poco más, lo puede ver. Más aún hay grandes sombras. Y finalmente, al mediodía, al resplandecer completamente, ya no hay sombras. Esta es la forma en la que Dios nos da sabiduría, fe espiritual. Nosotros nacemos siendo mendigos ciegos, y se requiere más que luz. Se necesita la vista, se necesita un milagro. Pero una vez que Dios abre nuestros ojos, tenemos que aprender a ver. La última verdad. Por ello, la necesidad más grande del hombre es confesar y admitir su necesidad. Juan 9, versículo 39. Dijo Jesús, «Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y los que ven sean cegados». Entonces, algunos de los fariseos, o sea, los religiosos profesionales de ese tiempo, que estaban con él al oír esto, le dijeron, «¿Acaso nosotros somos también ciegos?». Jesús le respondió, «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece». Mi amigo, no existe peor ciego que el que no quiere ver. Por lo tanto, aquellos que profesaron estar llenos o satisfechos, Jesús los envió hambrientos. Aquellos que declararon ser justos fueron enviados sin ser perdonados, y aquellos que afirmaron ver permanecieron ciegos. La necesidad más grande del hombre es reconocer su ceguera espiritual. La Biblia lo dice muy claro, «Así como la luz obedecida aumenta la luz, la luz rechazada aumenta las tinieblas». Escuche Romanos 1, versículo 21, «Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, se les oscureció su corazón. Cuando obedecemos la luz, ésta aumenta, y cuando la rechazamos, aumenta en las tinieblas». No hay pecado más grande que en rechazar la luz, es decir, rechazar a Cristo. Una vez que una persona oye el Evangelio y su corazón es abierto a la palabra de Dios, si no actúa de acuerdo a la luz que ha visto, y empieza a pasar de fe en fe hasta llegar a creer y recibir a Jesucristo como su Salvador, su condenación se duplica. Porque no sólo esta persona es juzgada por la enfermedad, sino también por rechazar la cura. Juan 3, versículos 19 y 20, «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando Dios venga a juzgar al mundo, Él no va a juzgar al mundo principalmente en base a los pecados cometidos, sino en base a la luz que rechazaron. ¿Qué nos enseña este milagro? ¿Qué Jesús es la luz del mundo? Nacemos siendo mendigos ciegos, pero esos ojos cerrados pueden ser abiertos y serán abiertos por la gracia de Dios. No es sólo encender la luz, sino que el corazón y la mente también deben ser abiertos y activados para poder comprender el Evangelio de Jesucristo. Y una vez que el corazón y la mente son abiertos y activados, respondemos a la luz, y vamos caminando en la luz hasta llegar a Jesús. La necesidad más grande del hombre es confesar y admitir su ceguera espiritual. Cuando Él dijo, Yo veo, aún estaba ciego. Mas cuando suplicó, Dios, ayúdame. Estoy ciego. Dios abrió sus ojos y le dio luz. Juan cuenta, Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Su nombre. Amiga, amigo, ore de corazón. Abre mis ojos, Señor Jesús, para poder ver la luz del Evangelio. Te necesito, soy un pecador. Estoy perdido y ciego. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Empieza a darme la fe que necesito. Jesús, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres la luz de este mundo. Tú moriste por mí, cargaste mis pecados, en la cruz, y Dios te resucitó de entre los muertos. En este instante te recibo. Te invito a entrar a morar en mi corazón. Ven a mi vida. Doblo mis rodillas y te hago Señor de mi vida. Perdona mis pecados y sálvame. Sálvame, Señor Jesús. Si usted oró sinceramente de esta manera e hizo esa decisión espiritual, aceptando a Jesucristo como su Salvador y Señor, le puedo asegurar, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que usted ya ha sido perdonado y ya es parte de la familia de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!